Franco Meritello, bueno Franco, un poquito hablábamos, siempre visitante de este equipo está a la altura, demuestra por qué quieren pelear ahí arriba, ¿no? La verdad que sí, gracias a Dios podemos volver a la victoria visitante que hacía hora y fecha no podíamos, gracias a Dios el equipo pudo plasmar sus juegos el juego que hicimos en la primera ronda y pudimos sacar el partido Aparte de alguna manera se sobrepusieron ese gol cerca del final del primer tiempo que podía desconcertarlos, ustedes venían de muchos empates, hablábamos con Santi de que muchos empates a veces empezaba a llenar la casa de preguntas pero un triunfo como hoy hace que esos puntos valgan más, no caen las derrotas Sí, sí, por ahí ese gol fue un bajón anímico nuestro pero bueno, en el segundo tiempo lo salimos a jugar de igual igual volvimos a ser el equipo que era movante con la pelota al piso y bueno, pudimos sacar los tres puntos para llegar a Mendoza y seguir prendido ahí arriba Y aparte se viene un hermoso partido porque es una linda seguidilla de equipos que están arriba para descontarles esa diferencia de puntos Sí, la verdad que sí, siempre es lindo jugar con equipos grandes y bueno, ya ahora cuando lleguemos a Mendoza empezaremos a preparar el partido frente al migrante y veremos qué pasa Muchísimas gracias Frankito